El Museo del Dr. Germán Cruz, también conocido como el Museo de Historia de Apaseo el Grande, se encuentra en total abandono, aun cuando le fue donado al municipio que no ha invertido. Para la exposición del tesoro que se encuentra en pésimas condiciones, y es que piezas históricas valuadas en varios millones de pesos, se encuentran en el piso rodeadas de polvo y vapor. Germán de la Cruz, hijo, aseguró que tienen potencia por las piezas que solamente hoy, en este museo, son expuestas a que los roben, pues dijo que no cuentan con seguridad alguna. De manera molesta, precisó que ha acudido a diferentes instancias, tanto municipales como estatales, pero aún no ha tenido respuesta. Detalló que se acercó al alcalde Gonzalo González Centeno y al gobernador Miguel Márquez Márquez, para que resgueren e inviertan en un patrimonio cultural. Por otra parte, la indignación que le causa a dicha situación lo expresa Germán de la Cruz. En fin, es una mala imagen para el municipio, cuando nosotros tenemos aquí la atracción principal de la ciudad, que no es ni la casa de los perros, ni las capillas de isla, sino que es de acervo cultural que legó mi padre a la comunidad, y que nada más entre las estelas talascas y el calendario azteca, pues se lleva de calle a lo que se cotiza la casa de los perros, que es la estela, pues son de un solo bloque de jade, y nada más estamos hablando de tres piezas, de los más de 400 bienes que tenemos aquí, pues a la atención de todo aquel que quiera venir a visitarnos. El Museo de Germán de la Cruz se encuentra en la zona centro, a un costado de la Casa de la Cultura. Las piezas millonarias se exhiben en una casa que antes serviría como consultorio médico, con paredes desgastadas y con pisos rotos. Dicho museo comenzó con permiso en el 2016, aunque no puede estar por muchas horas abierto, ya que no hay quien lo administre. Sí, desgraciadamente hemos sufrido cinco robos aquí, y es penoso que el municipio no atienda este asunto. Yo fui a la Procuraduría General a arreglar este asunto, antes de que se realice, del último robo. Antes del último robo, yo fui a la Procuraduría General, le mandé una solicitud al señor Gobernador, con copia a la Procuraduría General, poco después hubo, fue el robo, y pues yo acudí a las autoridades para decirles que vengan a terminar, que los bienes están expuestos, y mire, a la media hora de la hora, pues pasó. Sin embargo, en este año pensó Germán de la Cruz que la ayuda llegaría a este museo. Solamente fue por algunos días, electricistas se presentaron a realizar lo que sería la instalación eléctrica, pero solo quedó en eso. No culminó y nunca regresaron. Es importante resaltar que solamente tiene dos salas para exhibir las piezas, en donde reciben a las personas que quieran visitar al museo, pero el espacio es muy reducido, y estas piezas se encuentran en el piso o expuestas a que puedan caer al pasar. Con voz de impotencia, ante la situación recalcó Germán de la Cruz Suárez del Real, externó que la seguridad de las piezas es primordial al solicitar circuito cerrado para protección de la misma. Hasta el momento no se sabe qué pasará con el museo, ya que ni los mismos habitantes de Apaseo del Grande lo conocen. Con imágenes de Rosa Duarte, Informo para Vianoticias, Monserrat Maldonado.